Únicamente tú eres el todo de mi ser Porque al faltarme tu querer me muero de inquietud Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor Y nada igual a la pasión que siento yo por ti Tú de mi amor la preferida eres única en mi vida Nomás tú, tú que eres parte de mi alma La que perturba la calma y la inquietud Ven, que la dicha nos espera Mas no tornece en quimera esta ilusión Ven y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas en un solo corazón Música Ven, que la dicha nos espera Mas no tornece en quimera esta ilusión Ven y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas en un solo corazón Música